hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un vídeo más a nuestro canal mundus nox en este vídeo seguiremos con nuestra serie de asesinos en serie en esta ocasión hablaremos de david berkowitz o mejor conocido como el hijo de sam david richard berkowitz el asesino del calibre 44 o también conocido como el hijo de sam fue un hijo no deseado de betty brother quien lo abandonó y fue adoptado por nat y perl berkowitz era un niño tímido y con baja autoestima que trataba de proyectar una apariencia autosuficiente mintiendo y causando problemas su comportamiento alternaba momentos de extrema timidez complejo de inferioridad y fuertes depresiones con arrebatos de ira y violencia desmasurada la infancia de berkowitz fue sin lugar a dudas problemática siendo imperativo desde pequeño y también notable que muy pronto perdió el interés por aprender y a los estudios de inteligencia superior al promedio su físico era siempre más corpulento que los chicos de su edad por eso siempre fue visto como un abusador se sabe que era un ávido jugador de béisbol tal vez siendo ese el único interés positivo de su juventud porque el resto se caracterizó por ser ratero y pirómano en 1967 tras varios años de luchar contra la enfermedad muere de cáncer de seno su madre cuando él tenía 14 años fue lo peor que le pudo pasar al no tener suerte con las mujeres fue alimentando su odio contra ellas además del reencuentro de su verdadera madre y lo que hizo con él confirmaba este odio la mente de berkowitz no pudo asimilar tanta soledad y en su adolescencia comenzaron sus desdoblamientos doble personalidad berkowitz también conocido como el vecino del calibre 44 no puede presumir de haber tenido una vida sencilla el hecho que sus verdaderos padres lo abandonasen siendo este muy pequeño y su carácter difícil le inducirían a una adolescencia traumática y de doble personalidad su comportamiento alternaba momentos de extrema timidez complejo de inferioridad y fuertes depresiones con arrebatos de ira y violencia desmensurada en 1971 berkowitz se alista en el ejército y sirve unos cuantos años ahí aprendió el manejo y mantenimiento de armas y escopetas distinguiéndose por su buena puntería sirvió en corea y los estados unidos pues logró escabullirse en vietnam finalmente se salió en 1974 y comenzó la clásica letanía de la mayoría de los asesinos seriales del mundo adoptó empleos menores sin enfocarse a nada en particular por esa época decide buscar a su madre biológica y en efecto la localiza durante un corto tiempo visita a su madre y a su hermana quienes disfrutan de su presencia pero al enterarse de los detalles escabrosos de su concepción y nacimiento poco a poco se aleja de ellas hasta romper por completo el contacto queriendo mejorar su autoestima y al mismo tiempo vengarse de una sociedad en la que no terminaba de encajar se compró un revólver con sólo 23 años comienza una serie de crímenes que aterrarían durante un año la ciudad de nueva york matando a seis personas e hiriendo a otras siete entre 1976 y 1977 el joven berkowitz dispara con su calibre 44 indistintamente a cualquier persona que se cruza en su camino sin importarle sexo o edad el primer atentado serio ocurrió el 29 de julio de 1976 cuando a eso de la 1 am dona laurean de 18 y judy valentí de 19 años platicaban dentro del auto de la prima justo frente a su casa ya estaban despidiéndose cuando un sujeto se acercó en el automóvil sacó un arma de una bolsa que traía en la mano y disparó cinco tiros donna fue alcanzada en un brazo y el cuello a pesar de que fue asistida por su padre like larian llegó muerta al hospital jody solamente recibió un balazo en la pierna los vecinos informaron de la presencia de un auto color amarillo que desapareció antes de que la policía llegara la descripción del atacante era la de un hombre blanco de cabello rizado de alrededor de 30 años la policía pensó que se trató de una vendetta de la mafia además las balas correspondían al revólver calibre punto 44 arma específicamente usado para matar personas luego el 23 de octubre de 1976 tocó el turno de ser atacada a la pareja integrada por carl denaro y rosemary kennan ambos habían salido de un bar a eso de las 2 30 am ya habían aparcado su bmw rojo en una calle solitaria de queens cuando berkowitz apareció y confundió a denaro con una mujer pues éste llevaba el cabello hasta el hombro de los cinco tiros únicamente uno hizo blanco detrás de su cabeza afortunadamente sobrevivió requiriendo una placa metálica para sustituir el hueso perdido la señorita kennan resultó ilesa las siguientes personas en enfrentar la furia del asesino fueron las señoritas donna de masi y joan lomino ambas platicaban sentadas en el pórtico de la casa de john cuando berkowitz cruzó la calle dirigiéndose hacia ellas al parecer el sujeto buscaba una dirección y así se acercó para actos seguidos sacar un arma entre su ropa apenas alcanzaron a voltearse hacia la puerta de la casa cuando fueron alcanzadas con los balazos ambas recibieron impactos de la espalda sin embargo joan fue quien quedó gravemente herida en la médula espinal y al postre quedó confinada a una silla de ruedas las heridas de donna no fueron de gravedad a pesar de que las descripciones del asesino no concordaron entre los diferentes testigos consultados la policía creyó que el atacante pudo haber sido el mismo del episodio de laura y valente el 29 de enero de 1977 john deal y christian frown acabaron de salir de un bar a medianoche y estaban dentro de su vehículo cuando fueron sorprendidos por un estruendo que rompió el cristal de la ventana al instante deal que no fue herido por la detonación vio a su novia malherida con un balazo en la cabeza freud murió horas más tarde del hospital aunque la policía detectó la conexión entre los tiroteos recientes y el hecho de encontrar nuevamente balas calibre .44 el hecho de que las descripciones del asaltante diferieran los detuvo de declarar que se tenía un adhesino serial acecho en la ciudad la siguiente en hallar su destino a manos de berkowitz fue la señorita virginia boskerian el 8 de marzo de 1977 al regreso a casas se topó en la calle con berkowitz y al cruzarse y sin mediar palabra ni acto previo éste sacó su pistola y le disparó en la cabeza matándola instantáneamente este ataque sin sentido fue unido a la serie de anteriores episodios básicamente con la evidencia de las balas del calibre .44 entonces la policía de nueva york decidió armar una fuerza de tarea para atrapar al asesino nombrado operación omega el grupo fue anunciado el 14 de abril de 1977 y fue dirigido por el inspector timothy down el siguiente golpe ocurrió el 17 de abril de 1977 contra otra pareja ellos se llamaban valentina suriani y el alexander esau ambos muy jóvenes de 18 y 20 años respectivamente la hora de su muerte los ocupaba sentados en un automóvil a las chington river entonces otro auto se emparejó al de ellos y de ahí el conductor les disparó dos veces a ambos ella murió en el lugar y él poco después en el hospital saliendo de una discoteca llamada el faz ubicada en queens judy plácido y salvatore lupo se iban a su casa cuando fueron atacados dentro de su automóvil por el hijo de sam irónicamente la muchacha hablaba con asombro del asesino que asolaba la ciudad y cuando se dieron cuenta ya tenían su ración de plomo en el cuerpo este ataque ocurrió el 26 de junio de 1977 a las 3 de la mañana ella recibió tres balazos y él únicamente uno para su fortuna sobrevivieron a sus heridas minutos después los detectives llegaron al lugar pero no pudieron encontrar ninguna buena pista la narración que la pareja hizo de los hechos es realmente notable en primera instancia ni siquiera se dieron cuenta que había sido baleados todo fue tan rápido que sólo se entraron del cristal roto del auto salvatore salió corriendo la discoteca en búsqueda de ayuda pensando que le estaban arrojando piedras al carro por su parte yuri no gritó ni sintió ningún dolor cuando se miró en el espejo se dio cuenta que estaba cubierta de sangre al salir del auto y tratar de correr fue cuando finalmente se colapsó a medida que pasa el tiempo va ganando una estremecedora seguridad en sí mismo que lo transformaría en un personaje frío y sin escrúpulos a la vez que negligente a la hora de llevar a cabo sus crímenes su afán de protagonismo es tal que termina por dejar una nota para la policía en el lugar del crimen asegurando que mata a sus víctimas por orden de su padre sam y firmado de la siguiente manera soy un monstruo soy el hijo de sam adoro la casa también envía una siniestra carta a un periodista del new york daily news agradeciéndole el interés que mostraba por crímenes del asesinato del calibre 44 y prometiendo a éste que seguiría teniendo noticias suyas pues sam el terrible cada vez más sediento de sangre no dejaría de matar hasta que se saciara por completo un año después en julio de 1977 un testigo logra identificar cuando berkowitz trataba de huir de la escena del crimen después de haber disparado contra una pareja de jóvenes y un mes después es arrestado trata de alejar locura afirmando escuchar la voz de un demonio de seis mil años reencarnado en sam el perro de su vecino el cual le daba órdenes de matar sin éxito los psiquiatras lo diagnosticaron como esquizofrénico paranoide de personalidad antisocial berkowitz es juzgado culpable y condenado a cadena perpetua con una pena de 365 años una vez en la cárcel reconoce haber formado parte de un culto satánico relacionado con charles manson y asegura que sus crímenes no los cometió solo sino que había sido varios los tiradores con un calibre 44 en unas declaraciones recientes berkowitz confiesa cómo había sido su experiencia dentro del mundillo satánico él dice me fascinaban los temas relacionados con la brujería y el ocultismo en el 75 conocía a unos tíos que parecían simpáticos eran satanistas ingenuamente me unía al grupo y empecé asistiendo a los rituales al principio no eran más que un simple participante pero muy pronto me convertí en un verdadero adorador del diablo mi cuerpo y mi mente le pertenecían yo me estaba convirtiendo en una máquina de matar la policía neoyorquina venía ya sospechando detrás de todos esos crímenes se hallase una secta satánica y que berkowitz no fuese más que uno de los adeptos de más bajo rango la coartada perfecta para encubrir a los miembros de más posición aún así y como en la mayoría de estos casos las mismas fuerzas de seguridad que se ocupaban del caso trataron de ocultar todos aquellos datos que relacionaban al crimen con satanismo siendo revelados al público más tarde gracias a la investigación del periodista maury terry en julio del 2006 le fue negada la libertad condicional sin embargo berkowitz no tiene deseos de salir de la cárcel porque sabe que no merece la libertad y las autoridades tampoco creen que deba salir a la calle mientras tanto vive su nueva faceta religiosa como ministro y consejero espiritual en la prisión y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo sobre el hijo de sam muy interesante si es así por favor dejar un like suscribirse al canal si no lo están y compartan el vídeo en todas sus redes sociales y en los grupos en los que estén inscritos por favor eso me ayudaría mucho les habla su amigo mundus nox hasta pronto